¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios pediría algo tan controvertido como esto? Parece algo contradictorio, ¿verdad? Un profeta, un hombre de Dios, llamado a unirse en matrimonio con una prostituta. Si te resulta chocante, no estás solo. La historia de Oseas rompe con todas las expectativas que podríamos tener sobre cómo debería actuar un profeta. Pero, ¿qué sentido tiene? Aquí es donde lo que parece una locura empieza a tener un propósito profundo. Este relato no es solo una historia de amor rota, es un reflejo impactante de lo que significa la infidelidad, la redención y, sobre todo, el amor incondicional. Y no se trata solo de Oseas y Gomer, sino de algo mucho más grande, tú y yo también estamos en esta historia. Imagínate que te pidieran hacer algo completamente irracional. Pues, eso fue exactamente lo que le sucedió a Oseas cuando Dios le ordenó casarse con una prostituta. No fue por casualidad, detrás de este mandato había una intención mucho más profunda. Oseas era un reflejo viviente de la relación entre Dios e Israel. Al igual que Gomer, su futura esposa, el pueblo de Israel se había desviado del camino correcto. En lugar de ser fieles a su creador, habían comenzado a adorar otros dioses, dejando de lado la devoción pura. Así que Oseas, con su vida, mostraba este paralelismo tan impactante. A pesar de que podría parecer una acción sin sentido, había una enseñanza poderosa escondida allí. Gomer representaba esa infidelidad flagrante, ese distanciamiento progresivo que Israel había tenido con Dios. Sin embargo, el llamado a Oseas no fue para castigar o rechazar, fue para demostrar paciencia, amor y una segunda oportunidad. Este matrimonio debía ser un recordatorio visual, una metáfora viviente de lo que Dios estaba sintiendo. La traición y el dolor eran reales, pero el propósito detrás de esa unión era mucho más profundo de lo que cualquiera podría imaginar. Curiosamente, lo que muchos no veían en ese momento era que Israel, en medio de su prosperidad, había olvidado quien los había llevado a ese punto. Este distanciamiento no fue repentino, fue gradual. Como Gomer, que después de casarse volvió a su vida anterior, Israel había tomado lo sagrado y lo había mezclado con lo profano. Pero, por ahora, solo dejemos una pregunta en el aire, ¿qué pasa cuando alguien olvida a quien lo ha salvado? En tiempos de Oseas, Israel vivía en un periodo de prosperidad. Las tierras eran fértiles, el comercio florecía, y la vida parecía más que favorable. Sin embargo, en medio de esta abundancia, algo crucial se había perdido, la devoción genuina a Dios. El pueblo, en su comodidad, comenzó a desviar su adoración hacia ídolos. ¿Cómo sucedió esto? Los sacerdotes, encargados de guiar espiritualmente a la nación, mezclaron la adoración de Dios con rituales paganos. Esta combinación tóxica comenzó a corroer las bases de la fe y la moral del pueblo. Lo más impactante de esta situación es que, aunque el pueblo creía estar en control de su destino, en realidad estaban sumidos en una profunda confusión. La corrupción, tanto en lo espiritual como en lo social, era rampante. Las injusticias se multiplicaban, y los líderes, que debían guiar a la nación, se encontraban tan extraviados como los mismos ciudadanos. Esta era una nación que había perdido su rumbo, que pensaba que podía servir a dos amos al mismo tiempo. Pero, como bien sabemos, esa dualidad nunca termina bien. ¿Hasta qué punto una nación puede desobedecer antes de que las consecuencias sean inevitables? Aunque Israel parecía estar en la cima, la realidad espiritual era otra historia. Esta desconexión no solo afectaba su relación con Dios, sino también con ellos mismos. ¿Y qué pasa cuando un padre ve a sus hijos desviarse por completo del camino que él les enseñó? Oseas y Gomer pronto aprenderían que incluso los hijos pueden ser símbolos de advertencia. La historia de Oseas y Gomer no termina simplemente con su matrimonio lleno de simbolismo. La vida de ellos juntos también trajo hijos, pero éstos no eran simplemente pequeños que llenaban la casa de alegría. Cada uno de los tres hijos que tuvieron llevaba un mensaje fuerte y claro para Israel. Sus nombres, más que simples etiquetas, eran advertencias de lo que estaba por venir si el pueblo no corregía su rumbo. El primer hijo fue llamado Jezeel, un recordatorio de la sangre derramada y las acciones violentas que habían caracterizado la historia de Israel. Luego vino su hija, llamada Loruama, cuyo nombre significa no compadecida. Este nombre ya dejaba claro el mensaje, Dios, aunque siempre amoroso, tenía un límite en su paciencia. Si Israel continuaba en su desobediencia, vendría un momento en el que ese amoroso cuidado paternal se transformaría en un juicio firme. Finalmente, el tercer hijo, Loami, que significa no mi pueblo, ponía el último clavo en el ataúd de pertencia. Con este nombre, Dios estaba diciendo que, si Israel persistía en su rebelión, llegaría un momento en que ya no serían considerados su pueblo. Estos nombres eran señales claras de lo que estaba en juego. Dios siempre ha sido un padre amoroso, pero incluso los padres más pacientes deben tomar decisiones difíciles cuando ven que sus hijos continúan por un camino destructivo. Pero como veremos, incluso cuando Gomer regresó a su vida anterior de infidelidad, el amor de Oseas nunca desapareció. ¿Qué sucedería cuando su esposa cayera de nuevo en la esclavitud? La historia de Oseas y Gomer da un giro aún más impactante cuando, a pesar de su matrimonio, Gomer regresa a su vida de prostitución. Es difícil imaginar el dolor que Oseas debió sentir al ver a su esposa abandonarlo para seguir los caminos que lo separaban. Sin embargo, como siempre, había una lección profunda detrás de esta situación. Dios le ordenó a Oseas que no se rindiera, que la rescatara, a pesar de su traición. De alguna manera, este acto de amor incondicional reflejaba el deseo de Dios de traer de vuelta a Israel, aunque ellos lo hubieran traicionado una y otra vez. Oseas obedeció, y fue más allá de lo que muchos hubieran hecho en su lugar. Pagó el precio para liberarla de la esclavitud. Gomer, aunque se había alejado, fue rescatada, redimida. Este rescate simbolizaba la esperanza de redención para Israel, una nación que había caído tan bajo que parecía que no había vuelta atrás. A través de este acto de misericordia, Dios estaba recordando a su pueblo que, sin importar cuán lejos se hayan desviado, siempre hay una oportunidad de volver a casa. Pero, claro, el rescate no es el final de la historia. El acto de redención abre la puerta a algo más grande, la restauración. A través de esta dolorosa pero hermosa relación, Oseas mostraba cómo Dios está dispuesto a hacer lo imposible por amor a su pueblo. Pero el verdadero corazón de esta historia es aún más profundo. ¿Qué pasa después de la redención? La respuesta a esta pregunta tiene todo que ver con el amor y el perdón divinos. Después de todo el dolor, la traición y la redención, lo que realmente queda es el inmenso amor de Dios. A través de la historia de Oseas y Gomer, queda claro que el amor de Dios no tiene límites, ni siquiera frente a la desobediencia repetida. Es un amor que no se cansa, que sigue llamando a aquellos que se han desviado, esperando pacientemente su regreso. Y en el centro de todo está el perdón. Dios no es como los humanos, que guardan rencor o que imponen condiciones estrictas antes de perdonar. Su perdón es completo, transformador y disponible para todos los que lo busquen. El perdón no es simplemente un acto de olvidar el pasado. Es una oportunidad para la restauración, para comenzar de nuevo. Al igual que Oseas tomó de nuevo a Gomer, Dios siempre está dispuesto a recibir de vuelta a aquellos que han caído. Esrael había cometido errores graves, se había alejado y había sufrido las consecuencias, pero el corazón de Dios siempre latía con el deseo de restaurar esa relación. Esta historia no sólo habla de la paciencia de Dios, sino también de su deseo de traer a su pueblo a una relación más profunda y cercana. Así que, al final, lo que realmente destaca en esta historia es la invitación continua de Dios a regresar. Su amor es persistente, no se rinde, y su perdón está siempre disponible. Esrael tuvo la oportunidad de redimirse, de ser restaurado, y esa misma oferta sigue en pie hoy. Pero claro, todo esto nos deja una pregunta importante, ¿qué estamos dispuestos a hacer con ese amor y perdón que se nos ofrece? ¿Podremos aprovecharlo o volveremos a caer en los mismos errores? Después de conocer esta historia tan impactante, queda una pregunta, ¿qué harás con todo este conocimiento? Oseas nos enseña algo profundo sobre el perdón, el amor y la redención que tal vez no habías considerado antes. Ahora, sabiendo que el amor de Dios no tiene límites, ¿cómo te afecta? ¿Cambiará la forma en que ves tu relación con Él? Tal vez sea momento de reflexionar si estamos aprovechando esa oportunidad de volver a casa, de restaurar lo que se ha roto. ¿Estás listo para hacerlo? No dejes que estas verdades se queden en simples palabras. Si algo ha tocado tu corazón hoy, te invito a tomar acción, a mirar hacia adentro y ver que puedes cambiar en tu vida. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte más enseñanzas que transformarán tu vida.